Buenas Juventud a mi canal, Sr.Buzzle, hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los caballos. Antes de empezar, hice aclarar unas cosas sobre el conteo de votos, no voy a acabar jamás de explicar esto. Para quienes no se quieren ver todos y cada uno de mis vídeos, básicamente, cada persona puede escoger de que animal le hará una evolución especulativa, es decir, un vídeo en el que imagino como evolucionará en un par de años. El caso es que, bueno, quería decir en realidad dos cosas. 1. Podéis votar en los comentarios del estreno de los vídeos, es legal, solo que no apareceréis en el vídeo, igualmente vuestro voto contará. 2. Si sois bots o multicuentas que es lo mismo, me daréis cuenta y no contaré el mismo voto dos veces seguidas de la misma persona o empresa o lo que sea en el mismo vídeo. Lo digo porque me he topado con un par. Ahora sí, a lo que habéis venido. El caballo o Echus Cavallus es un animal el cual empezó a domesticarse como montura en el medio oriente y que se expandió a todo el mundo como montura de lujo. Sí, de lujo, no común. La cultura popular te ha mentido. Era más económico guardar un robusto burro antes que un caballo en Europa y así con todo el mundo con distintos animales. Debido a la occidentalización por las eras imperiales europeas, estos animales tienen una gran cantidad de distintas razas a lo largo del mundo. Pero por la adquisición del coche y demás medios de transporte mecanizados, no animales, éstos se han relegado a un uso turístico o recreativo. Con el avance en la tecnología de modificación genética embrionaria, tecnología que hoy en día apenas se están haciendo y que aún está a debatir su hecticidad, poco a poco lo que se conseguía de generación en generación mediante cruces se podía elaborar en un par de minutos en un laboratorio. Por lo que, en un par de años, aparecían un caballos que vivían más tiempo, que eran más inteligentes, más elegantes, más fuertes, etc. Esto en un inicio fue bastante popular en el mundillo equino, pero a causa de problemas genéticos que a veces se daban con estas modificaciones, los deplorables estados en los que se atrapataban a la mayoría de estos caballos modificados y a la poca hecticidad de estos actos, pronto se ilegalizó esta práctica en gran parte del planeta Tierra, y en poco más de 200 años, esto acabó. De esta manera, subespecies enteras se formaron en cuestión de décadas, y pese a que fueron cientos de nuevas razas, solo al horario de las tres rúnicas que llegaron a Marte. Luego me explayo en eso. Los Ecus Caballos Gigantes. Estos estaban hechos para los zoológicos y para desfiles, mas no para ser montados a causa de su grotesco tamaño basado en unos robustos músculos. Estos tenían una baja esperanza de vida a causa de su exagerado tamaño para una especie que no estaba hecha para esto. Los Ecus Caballos Recuaga eran unos caballos que mediante cruces con un poco de material genético de los Ecus Quagacuaga, un equino extinto y de cebras pudieron hacer renacer a esta especie. Pero entre comillas. Esta especie estaba hecha para ser montura, por lo que se hicieron más grandes y fuertes que sus antepasados y para repoblar a la extinta especie o al menos una sombra de lo que fueron, hicieron que fuesen más fértiles y que tuvieran un periodo de celo más extenso. Finalmente, tenemos a los Ecus Caballos Familiaris. Desde siempre bastantes humanos han sentido que los caballos eran seres adorables por comportamiento. No obstante, debido a lo complicado que era mantenernos, nunca se pudieron tener como mascotas. Ahora que unos científicos los adaptaron para que tuvieran tamaño de perro y así poderse manejables, se pudieron adoptar a más familias. A causa de no ser una especie en peligro de extinción, en esta primera etapa de descubrimiento marciano, una gran población de estas criaturas fue a Marte. Y poco después de que la ley terrícola prohibiese la modificación genética embrionaria para el sector privado, Marte se independició de cualquier tipo de gobierno terrícola tras 216 años de ocupación humana. En este planeta, las leyes que aún eran muy laxas. Querían despegarse de la Tierra, de sus guerras, hambrunas, dictaduras y monopolios hipercapitalistas. De esta manera, a causa de una falta de leyes, cosa que no hoy en día en la Tierra se consideraban crímenes, aquí en Marte eran temas aún no determinados por la ley que cubría de manera homogeneamente a todo el planeta, no como la Tierra que aún estaba dividida por países. De esta manera, las modificaciones genéticas embrionarias tuvieron un nuevo auge y aprovechando que la ley aún no les perseguía para hacer todo lo posible con las únicas tres subespecies que se trajeron. A partir de los Ecus caballos familiares crearon a tres especies. Los Marchaecus delicatus, manteniendo su altura, se volvieron más delegados. Esto les permitió correr, cosa que sus antepasados no podían por su peso. Fueron usadas en carreras de caballos y para turismo, ya que ahora sí que eran montables por su estrecho lomo. También salió el Marchaecus rufo. Pese a que de momento la humanidad esperaba que las plantas artificiales de oxigenación de reformasen la atmósfera del planeta, vivían en cúpulas oxigenadas. No obstante, para que esta nueva especie pudiera sobrevivir para cuando saliera afuera fuese seguro, le separaron sus musculadas patas para que el correr fuese posible con la atmósfera e hicieron que su pelaje se asemejase más al de Marte por el momento, tornándoles de un color rojizo. Por otro lado, se creó a los Marchaecus salvatores, a quienes les adaptaron los pulmones para que pudiesen respirar el aire de Marte. Esto les alargó sus ciclos de inspiración-exhalación, filtrando el abundante dióxido de carbono y pudiendo adaptar el oxígeno suficiente en más tiempo. Eso sí, haciéndoles también más inteligentes, se les adiestraría para salvar expediciones humanas que se quedasen varadas en medio del desierto marciano. Las inteligencias artificiales eran increíbles para este momento, pero no podían ser superadas por una mente orgánica lo suficientemente buenas, por lo que para evitar errores técnicos se enviaban a estos gigantes. Por el lado de los Echus Caballos Quagga aparecieron otras tres especios. Los Marchaecus Zebra se les expandió el patrón de líneas de todo el cuerpo y se les modificó la estructura del rostro para que se vieren como cebras. Así serían expuestos en zoológicos ya que no podían traerse a cebras reales de la Tierra por ser ilegal a causa de su peligro de extinción. No obstante, este hecho no sería revelado al público en mucho tiempo. Los Marchaecus Seller tendrían un ciclo de vida extremadamente rápido, pasando de ser crías recién nacidas de la madurez adulta en un solo año. Esto les acortaría la vida, pero así el nivel de producción de las empresas que trabajasen en su desarrollo podrían exponerlos para usos recreativos de maneras más eficientes. Por último, tenemos los Marchaecus Carnum, a quienes se les otorgaría mayores nutrientes en su carne y un estado de somnolecia perpetua como con muchas especies de focas para que no se resistiesen tanto. De esta manera, se vendería su leche y su carne. Aprovechando su mayor reproductibilidad habría mucho producto. De los Echus Caballos familiares, por otro lado, aparecerían solo dos especies. Los Marchaecus Cromus, a quienes se les otorgó la capacidad de tener colores muy extraños para un mamífero como el verde o azul o el rosa, cosa que de manera natural no se hubiera dado de manera esperable. Los Marchaecus Motus, por otro lado, serían quienes se encargasen de los humanos con enfermedades terminales o que no podían tener compañía humana y o problemas sociales graves como la depresión o la ansiedad por sus circunstancias. Estos, de manera instintiva, tendrían contacto físico con sus amos cada vez que percibiesen un estado de ánimo decaído, percepción que era posible gracias a modificaciones en sus cerebros que les permitían percibir patrones emocionales en humanos. Pronto, el gobierno marciano ilegalizó esta práctica y los modificadores genéticos embrionarios acabaron con sus carreras en Marte. Un par de décadas tras la prohibición, estas especies se adaptaron a la gravedad del planeta y se volvieron más alargados salvo los descendientes de los ecus caballos gigantes, que de hecho estaban mejor adaptados a Marte que a la Tierra por su altura. Los Marchaecus Zebra se convirtieron en Marchaecus Zebra Marchianum, los Marchaecus Carnum se convirtieron en Carlum Marchianum, los Motus se convirtieron en Motus Marchianum y así. Finalmente, el planeta marciano se tornó habitable para afuera y tras dejar a los humanos salir e instalar la primera vegetación en forma de sabana, se dejó salir a los caballos no descendientes de los familiares porque ya se habían acostumbrado a vivir con los humanos y afuera no podrían sobrevivir. Pese a esto, algunos humanos abandonaron a los Marchaecus Cromus y Motus, como se hace hoy en día con los perros o gatos, por lo que, en un lugar más hostil con depredadores implantados y climas más terribles, se convirtieron en Marchaecus Motus Lupus y... no, los Cromus no sobrevivieron, eran demasiado llamativos por lo que no solían sobrevivir más de dos o tres generaciones por los depredadores. Estos Marchaecus Motus Lupus se hicieron más grandes y agresivos para sobrevivir, usando su mayor capacidad de reconocimiento originalmente hecha para detectar emociones humanas, para detectar depredadores y retener memoria. De hecho, obtendrían el gen FOXP2, que ayuda a la memoria y además a ámbitos cognitivos. Este gen se cree que es el más importante a la hora de desarrollar el habla en humanos, y está presente también algunas aves, primates, cercanos en humanos, enzorros y demás. Las demás especies de caballos marcianos no tuvieron muchos cambios, pero todos, salvo los que fueron modificados para sobrevivir en Marte, es decir, los Salvatore y Rufo, acabaron en peligro de extinción. Los Rufo, debido a tener los mejores pulmones del universo observable, pudieron tener una vida anfibia en los lagos, alimentándose ahora de la vegetación de los pantanos y las aguas. No tenían tanta competencia. Para ser más acuadinámicos, perdieron su pelaje y mejoraron aún más sus pulmones, pudiendo ahora respirar oxígeno bajo el agua con el proceso de respiración lenta que usaban en la antigua atmósfera para adquirir el oxígeno del hacheadoso. Que para quien no sepa, es la partícula que conforma el agua, compuesta de un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. Así, mediante compuestos químicos que desarrollaron en estos pulmones, separarían al oxígeno del hidrógeno. Luego adaptaron sus cuerpos para pasar todo el día en el agua e incluso nadar a altas velocidades. Espero que os haya gustado el vídeo y no seáis un bot. Me voy al Eroski.